hola bienvenidos un día más a este nuestro vuestro canal y bueno que es lo que os traemos hoy hoy os traemos un vídeo de luisito comunica y es que si no lo sabéis luisito está en chile concretamente en este vídeo está en la isla rapanui y me comentan que es un vídeo diferente desde una perspectiva que no habíamos visto antes la isla así que tengo muchas ganas de verlo luisito siempre está súper 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 bien informado y suele hacer por vídeos bastante buenos así que vamos a ver qué es lo que le ha parecido esta maravilla de sitio y qué es lo que tiene que contarnos así que no me enrollo mucho más y sin más dilación de esta isla es lejos el territorio habitado más cercano está cinco horas volando si algún local comete un crimen es traído a esta prisión donde viven sólo 13 prisioneros los habitantes tienen sus propias leyes hablan su propia lengua su mayor problema es la basura que llega por todos lados esta isla es tan paradisiaca como problemática lo primero de todo no tenía ni puñetera idea de que en la isla rapanui había una prisión o sea ya empezando por ahí y el tema de la basura tampoco lo sabía o sea que pinta bien pinta bien nos encontramos en rapanui uno de los territorios poblados más recónditos de todo nuestro planeta rapanui también conocido como la isla de pascua tiene una población actual de cerca de 8000 personas y pertenece legalmente a chile aunque culturalmente es sumamente diferente las personas aquí tienen sus raíces bien arraigadas tienen sus propias creencias costumbres tradiciones y en este vídeo planeo que exploremos algunas de ellas guau es muy especial poder estar aquí contemplando unos auténticos ante nuestros ojos tan sólo 5 de cerca de 900 que se estima existen en la isla venga sin duda tenemos una gran aventura por delante rapanui nos espera vamos a darle pues primero lo primero quiénes son los rapanui los originales habitantes de esta isla y porque si muchos dicen que este territorio pertenece al continente de oceanía políticamente desde chile y se habla español para comprenderlo voy a intentar resumir muchísimo la historia vámonos muchos siglos atrás cuando llegaron los primeros rapanui a la isla de hecho justo por aquí por la playa de hangarau cuenta la leyenda que justo en esas tierras donde hoy en día se están remojando algunos turistas nació el primer bebé rapanui de una mujer que venía embarazada en la embarcación los rapanui por cierto son una etnia perteneciente a la familia polinesica por lo que en su lenguaje se comparten tal vez el 80% de las palabras del resto de los polinesios y esto hasta la fecha persiste el rapanui se habla muchísimo aquí si convives con locales y observan cómo se comunican entre ellos usarán tal vez en un 90% la lengua local y ahora nato cuyendo a coya que el inrap agua no hay ira panu y está todo no y que viene quedó con no hay aquí pues bueno muchos siglos después llegaron los oye tengo que decir que nunca nunca los había escuchado hablar en su lengua de origen no estoy impresionada estoy impresionada y luego tengo que declarar una cosa y es que claro luisito comunica dice que es la isla rapanui o como se conoce también la isla de pascua pero creo recordar que a los pascuenses no les gusta que digan isla de pascua sino que les gusta que se le denomina la isla en su lengua oficial que es la isla rapanui entonces bueno bien sigamos los primeros exploradores europeos justo en el día de pascua por lo que a este territorio también se le conoce como la isla de pascua nombre que sinceramente a muchos locales no les encanta y tiempo después en 1888 es que la isla se anexa políticamente a chile siguiendo un acuerdo en el cual los rapanui no pierden ni el control ni la posesión de sus tierras y esto se respeta y se nota muchísimo hasta la fecha los locales por ejemplo no pagan impuestos eso creo que lo explica de una manera repito sumamente resumida y luego rapanui somos dueños de nuestra tierra de este lugar hermoso que se llama rapanui cada uno hace lo que quiere en su metro cuadrado todos somos dueños de rapanui y la mayoría de las personas que tienen terreno se lo han ido dejando de generación en generación sus padres y así ha ido toda la isla es colectiva es de todos los rapanui sin duda lo más conocido de esta etnia son sus muay esto y además que lo tienen uno súper bien cuidado y dos que limitan también el hecho de que muchísimos turistas vayan a la isla ya que todos los que van tienen que pagar una serie de impuestos uno nada más en traje creo que ronda alrededor de los 100 dólares porque es un parque nacional protegido y luego aparte uno a día de hoy no puedes ir sin guía no sé si esto lo comentará luisito comunica pero tú una vez decides ir a rapanui hay muy pocos vuelos a la semana lo que ayuda a que no se masifique la isla y que se proteja muchísimo y dos que que tienes que contratar un guía para todo el tiempo que tienes que estar ahí ojo cuidado con esto es mucha tela y a mí me parece una muy buena opción pero claro también para el turista el bolsillo de duele sigamos las masivas esculturas hechas con piedra volcánica que hemos visto en libros y documentales desde que somos pequeños esos están aquí se suele creer que son solamente cabezas pero esto es porque los sitios en los que fueron fotografiados los había cubierto parcialmente de sedimento y realmente que son resulta que son básicamente tumbas pero tumbas muy importantes lo que vemos arriba que parece un tipo de gorro se llama pujao y representa lo que viene siendo la cabellera los ojos suelen estar hechos de coral y obsidiana negra y el pujao de escoria roja es muy impresionante en verdad ir manejando y verlos por doquier algunos ya muy destruidos pero con alto valor histórico otros que han sido restaurados y son sumamente impactantes y existen muchísimas creencias místicas detrás de los muay siendo uno de los más grandes misterios cómo es que se movían de un lado a otro la teoría más común es que se usaban troncos y se usaban como carritos rodaban las cabezas otros dicen que era un sistema de cuerdas que podía balancear al muay de un lado para otro haciendo así que entre comillas caminarán y la creencia de las leyendas locales nos dice que los muay se movían solos con el poder del mana una vez que el muay era esculpido se levantaba caminaba hacia el sitio en el que permanecería por la eternidad suelen estar colocados de frente a comunidades para que así los ancestros cuiden a sus aldeas y están esparcidos les repito por doquier para que vean lo cotidiano que es aquí en un camino de tierra la carretera está por allá un muay original tirado esculpido hace cientos de años y aquí está como algo muy casual y saben que es bien loco que no están vandalizados siento que en muchos lados ya los estaríamos viendo grafiteados anita y juanito por siempre y aquí no como que está bien inculcado el valor de la preservación desde que la gente es muy chiquita el sitio con la mayor concentración de muays es yo creo que tampoco es en sí por porque la gente esté muy concienciada con la preservación sino por el hecho de que para los reponuyenses son muy importantes al final es parte de su cultura parte de sus ancestros y es algo muy 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 importante el hecho de que tampoco cualquiera puede ir a la isla creo que también hace que que no se vea esa esa mala leche no esa mala onda de la gente de grafitear los y que además tienen que estar hiper mega protegidos es la antigua cantera que cuenta con cerca de 400 algunos se quedaron en etapa muy temprana de su construcción otros muy avanzada y están muy bien definidos está muy cool caminar por aquí es un panorama sin duda único posiblemente el muay más grande de todos este tocanga cuya altura estimada es de 21 metros pero se quedó en su primera fase de esculpido y ahora permanece en gran parte enterrado bajo tierra en un sitio tan impactante como este uno se imagina que existirían hordas de turistas pero sinceramente no se sienten tan llenos todo el tema del turismo se tiene bastante bien controlado y se nota por el hecho de que dependiendo la temporada del año suele haber solamente un vuelo comercial al día entonces si viene gente de todo el mundo pero no se siente descontrolado fuera del valor histórico y cultural la vida moderna en rapa nui resulta muy peculiar por supuesto son personas que viven en uno de los territorios más aislados de todo nuestro planeta entonces cómo van de compras si cometes un crimen hay una cárcel a dónde va la gente a la escuela que hacen en su tiempo libre etcétera etcétera vamos a ver si alguien comete un crimen en la isla es traído a la cárcel local operada por la gendarmería de chile no me dejaron entrar con cámara pero si me dejaron entrar a curiosear y a platicar con alguna de las personas aquí adentro así que les cuento son cuatro celdas en total a la fecha en que grabo hay 11 personas adentro siendo nueve hombres y dos mujeres la mayoría de las personas adentro tienen condenas de tan sólo meses hay una persona que tiene una condena de dos años con 10 meses y otro más que tiene condena de cadena perpetua por un crimen que no me quisieron decir pero me imagino que es algo grave normalmente para una condena larga o grave se llevaría a las personas a la zona continental de chile pero la persona que fue condenada con cadena perpetua aquí es rapanui y ejerció su derecho a estar en la isla en adición a eso se me comenta que tiene como buena conducta por ende se le ha dado el permiso de vivir en su tierra por el resto de sus días encerrado pero al menos en su isla los prisioneros para hacer de su tiempo algo más de calidad hacen artesanías las cuales pueden vender a turistas por la cantidad de dinero que ellos pongan yo me compré este muay tallado en un tronco qué tal qué valioso es un muay tallado por un prisionero de la isla rapanui un artefacto muy valioso que a tesoro no se llega a ver todos los días hoy es súper 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 curioso esto yo no tenía ni idea lo he dicho al principio del vídeo de que había una cárcel en rapanui o sea era algo que nunca me habían mostrado que nunca me habían comentado y me sorprende me sorprende muchísimo y oye qué bonita o sea no la cárcel sino la escultura que le han hecho de del moai me parece increíble uno de los más grandes problemas que afronta la isla es su basura y no solamente la basura generada por ellos sino la que les llega de todos lados creo que está de más decirlo pero vean la forma de este territorio llegan corrientes por doquier aquí se atora el plástico y los desechos industriales de muchísimas partes del mundo una muestra muy evidente de una invasión de microplástico que está sucediendo es cuando vas a las playas y te fijas que toda la arena está llena en efecto de trozos de microplástico la situación actual del problema se ha acumulado durante algunas décadas ese es más que evidente este basurero tiene una gran superficie algo que ha llamado mi atención es que he visto como personas locales vienen a dejar su propia basura hasta aquí es un gesto que los trabajadores con los que he platicado aprecian por ahora la solución que están aplicando es básicamente separar toda la basura ordenarla bien esperar a que se seque que esté de cierta manera limpia y luego deben fumigar todo se tiene que fumigar antes de subirse a cualquier avión o barco otra medida reciente es que se está compactando la basura en bloques súper pesados pero compactos para que quepan en aviones y barcos se estima que anualmente de la isla de rapanui salen cerca de 300 toneladas de basura sin duda es un problema latente y me parece bien interesante como es que a pesar de tener severo problema con la basura las calles se mantienen relativamente muy limpias ves de repente una latita tirada por aquí por allá pero en general se mantiene muy limpio tal vez por la propia cultura de la gente parte de su estilo de vida es estar muy relajados muy desestresados es por eso que por toda la isla se ven plantas de marihuana en verdad es muy común que los locales tengan su cultivito en su jardín en sus tierras están fumando marihuana por acá vas a comprar pollo al mercado el que está atendiendo anda fumando y en general la sociedad es como muy relajada muy buena onda tal vez exista una conexión directa con esto la religión principal en la isla oye tampoco lo sabía qué locura o sea a ver yo supongo que en chile bueno claro pero es que rapanui tiene sus propias leyes también pero es curioso es curioso es muy curioso sabíais esto porque yo no tenía ni idea es la es el cristianismo aunque por supuesto se mezcla muchísimo con las creencias locales y esto es más que evidente cuando uno visita un cementerio me resulta fascinante ver las tumbas que mezclan las cruces cristianas con símbolos locales como diversas esculturas e incluso moais abrazando la cruz algunas familias aún siguen la creencia de enterrar a sus seres queridos debajo del moai para que éste pueda reflejar su grandeza en los cementerios también podemos ver cómo es que se ejerce la libertad de tierras pues a diferencia de en muchos territorios alrededor del mundo aquí morirse es gratis por muy irónico y tonto que esto suene piénsenlo en sus países ustedes tienen que pagar una renta un impuesto por tener una tumba acá es completamente la tierra libre aunque esto ya empieza a causar ciertos inconvenientes porque por ejemplo la mayoría de las familias locales quieren ser enterradas en este cementerio y el espacio va poco a poco acabándose las misas católicas aquí me resultan muy peculiares pues se imparten parcialmente en Rapa Nui y todas las canciones que se cantan están también enteramente en la lengua local hay figuras que llamaron mi atención como esta de lo que parece ser un hombre pájaro con nombres de figuras importantes del catolicismo talladas y con un atuendo que podría interpretarse como muy cristiano en el tiempo de la primavera hay competencia de los hombres pájaros dentro de esta competencia el hombre pájaro está cerrado en una casa lleva como 6-7 meses encerrado en Orón y los Hopu Manu la misión de ellos es buscar el huevo para obtener para el Tangatama esa es su misión y se llama Hopu Manu y si porque él es un crack de las esculturas locales la mayor quiero aquí preguntar algo porque uno de los vídeos que vi sobre Rapa Nui te contaban esto también pero quiero recordar como que tiraban como ese huevo al al mar y ellos como que tenían que tenían que saltar y quien consiguió ese huevo era iba a ser como el líder de del grupo o algo así no quiero que me hagáis mucho caso pero creo creo que era así si alguien me lo puede comentar o decir en comentarios yo se lo agradecería mucho las cosas que vemos aquí las hizo él aquí el máster me puso a por supuesto que Rapa Nui tiene su propia bandera en un inicio pensé que se trataba de una barca roja sobre fondo blanco pero resulta que es un ereimiro por así decirlo un collar precioso que solían utilizar los líderes y por todos lados se suelen ver las banderas chilena y de Rapa Nui en ciertos sitios se ve solo de uno o de otro y relacionado en este tema si es que se lo preguntan si existe un poquito de resentimiento hacia los chilenos por parte de un porcentaje de la población local esta es mi bandera Rapa Nui y representa al primer rey que llegó a Rapa Nui un rostro él se llamaba Tumatua y el otro lado representa a su hermana avareipua y esto se llama reymiro existen tres escuelas para la población las personas pueden estudiar de manera completamente gratuita hasta culminar la secundaria a los 18 años y para estudiar la universidad tendrían que ir a la zona continental para mantenerse conectados los habitantes usan internet satelital y no diría que hay señal en toda la isla de hecho en las zonas más solitarias uno queda completamente desconectado pero en las zonas con población hay señal bastante buena continuemos explorando estamos visitando la isla en una temporada interesante y es que por primera vez en 30 años van a cambiar de alcalde así durante tres décadas ha estado al mando el mismo carnal ya mucha gente está molesta ves muchos carteles de protesta en las calles grupos de manifestaciones ya están los cinco candidatos que buscan asumir el nuevo cargo y si es un tema importante que se aumenta mucho actualmente en la sociedad oye muchas gracias gracias bien deje mi bolsita votada en la calle aquí alguien la rescató me la guardó me estaban buscando eso comprueba el mito de que aquí es bien seguro y si se dice que robos son como súper mínimos prácticamente no sucede un asalto no se imagina así en general miren que al que alivio que chido en rapa no y la cultura del hombre también se tiene que conocer todo me refiero tampoco hay muchísima gente o sea a ver como en todos los lados habrá alguien que qué tal que esté un poco fuera de la legalidad pero claro es que al final yo creo que se tiene que conocer todo el mundo entonces que alguien te asalte tiene que ser raro no yo creo que sí tiene que ser extraño los tatuajes está sumamente arraigada y esto lo ves por doquier yo diría que tal vez el 70 por ciento de la población está tatuada y en verdad rayada esto se debe a los orígenes de las etnias polinésicas en las cuales para encuentros oficiales sigue existiendo un tatuador oficial de cada aldea porque es el que lo hace mejor de todos es el más crack el más máster y las personas tradicionalmente se tatuaban símbolos relacionados a las profesiones de sus familias joven luis luisito bueno de méxico yo llevo 30 años tatuando y trato de conservar la cultura de apano y la cultura polinésica a través de mi arte los católicos quisieron borrar la cultura de los tatuajes porque decían que era pagano poder del demonio entonces que lo que hacían a la gente que tenía tatuajes se la sacaban con cuchillo o los quemaban con ácido muriático entonces cuando no se podía los tapaban le ponían ropa mira yo vine el año 2011 y el primer tatuaje como más fueste ni ahora dos años después tres años después tengo este que es para completar un poquito el brazo más uno chiquitito que tengo acá que es una lagartija o un moco como le llaman ellos que esto porque porque te recuerda rafanuy porque lo haces me encanta la isla y es muy lindo llevarse algo plasmado en la piel uno de los pasatiempos más comunes a ver que tengo dos tatuajes y dios o sea me encantaría ir a rabano y hacerme uno allí o sea que me hagan uno creo que tiene que ser también algo súper bonito evidentemente para la gente que le guste no pero es como si como llevarte un trocito de rapa no y tatuado en la piel y es algo bonito es salir a sergi es decir a pescar se usan este estilo de cañas muy artesanales muy eficientes y de carnada se suele utilizar pollo esta costa a la gente le gusta porque como es tan rocosa aquí se rompen duro las olas y se dice que a veces los peces llegan solitos hasta ti este carnal estuvo adentro como 10 minutos y chequen cuántos pescados atrapó como cuántos dirías que fueron pero 6 pescados en 10 minutos en 10 minutos va a estar buena la cena va a estar buena va a estar jugosa cuando nosotros estamos limpiando lo las tripas se le llama jacate que es limpiar las tripas las tripas se le llaman cocoma una típica costumbre de iniciación es que cuando eres el nuevo en el grupo de pesca con tu primer pescado atrapado tienes que comerte el hígado entonces acá tenemos el hígado recién extraído este es como el más lo más fresco ahorita el pescado es lo más fresco entonces ahora te lo estoy ofreciendo porque este tu pescado es un momento atrás un momento de iniciación te voy a dar un trozo para que compartamos que tiene que ver con comer el hígado que es en nuestro idioma es ate y luisito se está arrepintiendo de este momento de haber sacado ese pez yo no podría haber seguramente acabaría haciéndolo porque si no sería una ofensa pero a mí me gustaría muchísimo me gustaría muchísimo vosotros lo haría o no no lo sé yo yo de pensarlo me estoy poniendo enferma ya que pescamos recién claro de una parte para ti los dos somos pescadores ahora pescadores pescadores hermanos pero que va a estar duro a ver venga yo pensé que iba a saber fuerte y que era como un reto pero no ya veo que es un no es un privilegio es algo muy rico en toda la isla existe un solo hospital en el cual es gratis atenderse pero no es como que pueden realmente ayudarte con una situación muy grave ya casos de accidentes extremos que requieran de cirugías muy delicadas o tratamientos de enfermedades específicas deben ir a tratarlos las personas a la zona continental lo cual está sumamente complicado porque está unas cinco horas volando entonces si la cuestión del tratamiento de la salud en general aquí es un tema pues ahí lo tienen un poco de rapanui la posible isla más aislada de todo el planeta tremendo sitio tremenda cultura he quedado fascinado gracias por haberme acompañado nos vemos como siempre ya lo saben en unos días con un vídeo nuevo chicos tengo que decir que estoy impresionada porque es cierto que yo ya había visto unos dos vídeos creo que eran de rapanui y siempre te enseñan como la parte más turística no los paisajes todas súper bonitas y me ha gustado muchísimo que el visita comunica haya interactuado tantísimo con con gente de rapanui no con con la cultura que nos haya mostrado muchísimas cosas que no se suelen ver que nos haya contado historia no lo sé me ha parecido de verdad un videazo o sea es es increíble a mí me ha parecido increíble y nos ha enseñado tanto las cosas buenas como las cosas menos buenas o el tema por ejemplo de la basura o tal y es algo que yo no tenía ni idea y que me ha gustado muchísimo de verdad estoy impresionada estoy impresionada porque de Luisito he visto otros vídeos en chile no de otras veces pasadas que han venido y siempre ha sido algo como más hueveo no más no sé y en esta vez tampoco ha dicho su su mítica entrada de cómo están mis hueonas y mis hueones no sé cómo que se lo ha tomado súper en serio y me ha encantado no sé que os habrá parecido a vosotros pero yo estoy encantada con este vídeo la verdad y bueno chicos que hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis dale me gusta si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y sígueme en instagram que es arroba gematebar podéis uniros también a la magnífica comunidad familia que tenemos en telegram y seguirnos en tiktok tenéis todos los enlaces en la cajita de información y nosotros nos vemos mañana como siempre en un nuevo vídeo adiós adiós y 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